Es un placer estar con ustedes, oyentes del programa de Fogón en Fogón, aquí en Radiográfica FM. En esta ocasión vamos a hablar del multilateralismo. Pero bueno, hay que hacer un análisis previo que desembocó en la realidad actual que nos toca vivir. Como ustedes bien saben, luego de la caída del campo socialista del este europeo y luego de la disolución de la Unión Soviética a fines de los años 80 y al principio de los años 90, del pasado siglo XX, todo lo que fue esa crisis política, la caída del muro de Berlín y bueno, todo lo que se sabe, se impuso el mundo unipolar con el poder hegemónico de la potencia más grande y más fuerte de toda la historia de la humanidad, Estados Unidos. Había llegado el supuesto fin de la historia, los tanques pensantes del consenso de Washington, recordar un poco a Franky Fukuyama cuando él planteaba el fin de la historia, o sea, que el estadio superior de desarrollo humano era el capitalismo, que nada podía superar el capitalismo, ya que las experiencias de construcción al socialismo habían fracasado, las ideas socialistas, comunistas, marxistas habían fracasado y por lo tanto estaban perimidas. Se impuso a sangre y fuego el neoliberalismo en los años 90, recordemos cómo los estados se fueron desguazando, beneficios sociales que habían adquirido mayorías populares, producto de luchas y luchas sociales a lo largo de los años, se iban resquebrajando, se iban diluyendo e iban desapareciendo por dirigentes políticos que al pie de la letra cumplían con los mandatos de los organismos internacionales de crédito, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Pero bueno, esto paulatino y gradualmente se fue revirtiendo. En diciembre de 1998 ganaba las elecciones, hubo Rafael Chávez Frías en Venezuela, Cuba se mantenía, la revolución cubana se mantenía, pese al cerco económico y a la agudización del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, era la única alternativa política en el mundo, luego de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista. La revolución cubana se mantenía con su líder histórico, Fidel Castro Ruz, a la cabeza. Y como decíamos, en diciembre de 1998 en Venezuela ganaba las elecciones Hugo Rafael Chávez Frías, un militar proveniente de un hogar humilde, con ideas progresistas, nacionalistas, revolucionarias, bolivarianas. Y bueno, ese proceso se fue radicalizando con una asamblea constituyente, con una nueva constitución, con un acercamiento a las relaciones diplomáticas, pero también económicas, comerciales, políticas con Cuba, con la revolución cubana. Chávez ya planteaba la necesidad de construir el socialismo del siglo XXI, cuando recién empezaba el siglo XXI, justamente para separarse y distanciarse de los errores que ocasionaron el fracaso de diferentes empresas y experiencias socialistas en el siglo XX. Y bueno, luego hay otras experiencias de gobiernos progresistas en América Latina, con las particularidades en función de cada nación, la Bolivia de Evo Morales, el Brasil del PT con Lula y con Dilma, Ecuador del Ricardo Correa, Uruguay con los tres gobiernos del Frente Amplio, dos del presidente compañero doctor Tabaré Vázquez ya desaparecidos, uno del presidente compañero José Pepe Mujica, las experiencias del kirchnerismo en Argentina, con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, volvía, pero esta vez por vías democráticas, al gobierno luego de 16 años, el Frente Santinista de Liberación Nacional en Nicaragua, el Frente Faragundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, ganaba las elecciones por vías democráticas. En fin, habían cambios notorios en América Latina y se fue consolidando China en lo comercial, en lo económico, en lo financiero, Rusia siguió siendo un país con una fuerte influencia en lo geopolítico, ya que es el país más grande de la humanidad en cuanto a extensión geográfica, es bicontinental porque abarca a Europa y Asia, Eurasia, Irán, Siria, como alternativas políticas y militares alternativas a la hegemonía del imperialismo norteamericano, la lucha del pueblo palestino por consagrar su derecho legítimo de tener un Estado, porque el conflicto en Medio Oriente se va a terminar el día que hayan dos Estados, el israelí que debe seguir estando y el palestino. Cuando Palestina tenga un Estado, probablemente el conflicto de Medio Oriente finalizará. Y bueno, todo esto que yo estoy relatando marca los cambios que hubo a lo largo de 15 o 20 años, luego de la imposición del mundo unipolar y luego de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista del norte europeo, como decíamos. En la actualidad, teniendo en cuenta lo que es el conflicto entre Ucrania y Rusia, la estrategia del gobierno de Estados Unidos y de la OTAN para acercar a Rusia, en lo comercial, en lo económico, en lo financiero, violando cualquier tipo de tratado internacional que planteaba que ninguna ex república socialista soviética podía estar en la OTAN. Sin embargo, hay varias ex repúblicas soviéticas que están en la OTAN. Bueno, a pesar de este entramado complejo del contexto internacional actual, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo militar, yo considero que hay condiciones objetivas como para que exista un reacomodamiento y un cambio radical en las correlaciones de fuerzas políticas a nivel internacional y que haya un nuevo orden político mundial y que haya una nueva configuración geopolítica. Yo creo que hay condiciones para que el mundo se transforme en multipolar, en pluricéntrico, aquello que pregonaba el líder histórico de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy por hoy yo considero que hay claramente una troika en el mundo, Estados Unidos con sus aliados de la OTAN, de la Unión Europea por un lado, China, que más temprano que tarde se va a transformar en la primera potencia comercial, económica y financiera del mundo, y Rusia con su peso geopolítico por ser la mayor nación en cuanto a extensión geográfica y por su gran potencial militar y bélico. Creo que esa troika está por allí y hay países emergentes que se alinean y se acercan más a los intereses geopolíticos de Rusia y de China que de Estados Unidos. Me refiero a Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero también a Irán, a Siria, a Corea del Norte, a Vietnam. En fin, creo que están las condiciones dadas y estamos en una especie de parto del nacimiento de un nuevo mundo, de un mundo multipolar pluricéntrico que hoy hablamos de una troika, de una tríada en cuanto al dominio a nivel internacional. Estados Unidos, Rusia y China. Estos dos últimos, Rusia y China, con más grandes en aspectos políticos, militares, económicos, distanciándose un poco de los intereses de dominación que tiene Estados Unidos. Pero a futuro podrían aparecer otros espacios de poder que complejicen aún más a este mundo que va naciendo, que va pariendo, que es el mundo multipolar y pluricéntrico, enterrando gradual pero firmemente a el mundo unipolar impuesto en los años 90 luego del colapso de la Unión Soviética del campo socialista con la hegemonía estadounidense. Creo que este augurio es positivo, creo que es necesario que exista un mundo multipolar y pluricéntrico para democratizar a la humanidad, horizontalizar los intereses de las naciones y que prime el sentido común, la sensatez, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y se eviten todo tipo de agresiones de carácter militar o bélico. Que pasen muy bien y nos vemos la semana próxima.